de la carta del apóstol san pablo a los romanos no tienes disculpa tú quien quiera que seas que te constituyes en juez de los demás pues al condenarlos te condenas a ti mismo ya que tú haces las mismas cosas que condenas y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios ¿por qué desprecias la bondad inagotable de Dios su paciencia y su comprensión y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? pues por la dureza de tu corazón empedernido vas acumulando castigos para el día del castigo en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras a los que buscaron la gloria y el honor que no se acaba y perseveraron en hacer el bien les dará la vida eterna en cambio a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias les dará un castigo terrible todo aquel que haga el mal el judío primeramente pero también el no judío tendrá tribulación y angustia en cambio todo aquel que haga el bien el judío primeramente pero también el no judío tendrá gloria, honor y paz porque en Dios no hay favoritismos tu señor pagas a cada uno según sus obras solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré tu señor pagas a cada uno según sus obras descansa solo en Dios alma mía porque él es mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré tu señor pagas a cada uno según sus obras pueblo suyo confiad en él desahogad ante él vuestro corazón que Dios es nuestro refugio tu señor pagas a cada uno según sus obras evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús dijo hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la menta de la ruda y de todas las legumbres pero descuidáis la justicia y el amor de Dios hay que hacer esto sin omitir aquello hay de vosotros fariseos que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos en las plazas hay de vosotros que sois como sepulcros que no se ven y sobre los que pasan los hombres sin saberlo entonces uno de los doctores de la ley le respondió maestro hablando así nos ofendes también a nosotros pero él replicó hay también de vosotros doctores de la ley que imponéis a los hombres cargas insoportables pero vosotros ni con un dedo las tocáis que es es a esa la ley que es que es al